Yo sé que prometí no llamarte más Quiero saber de ti, cómo te ha ido amor Sentimiento en San Mateo de Jampa Para producciones La Güerita y su mejor amiga Cielo Gris Y la organización Muñequitas del Sabor Yo sé que prometí no llamarte más Quiero saber de ti, cómo te ha ido amor Si te tratas bien, si todo va mejor Te quiero decir, que te deseo amor Que siento un gran dolor, que yo no soy feliz No olvides jamás Lo mucho que te amé Que haces feliz con él Aunque no seas yo Porque me estoy muriendo Y solo sabe Dios Que seas feliz con él Lo digo sin rencor Porque te amo tanto No te ama él Cumbia Nova Y esta es una más de publicidad de Salmita Y toda la organización Padrinos de la Cumbia Para que le estrenen en su cuarto aniversario Y el saludo se va Allá en San Andrés de Petlapa Para Gaudencio Reyes Y su sonido Y su sonido Que siento un gran dolor Que yo no soy feliz Que yo no soy feliz No olvides No olvides jamás Lo mucho que te amé Que haces feliz con él Aunque no seas yo Porque me estoy muriendo Y solo sabe Dios Que seas feliz con él Lo digo sin rencor Porque te amo tanto No te ama él Y eso es con sentimiento y amor Para mi Alondra De parte de su soñador récord El que representa a los padrinos de la cumbia Allá en Guerrero Y eso es con él X Y eso es con él Alondra